¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Alex Fitzpatrick aquí reportando. Pues bueno, hoy es fin del día 8. Ya tuve mi primera semana meditando diario y ¿qué les puedo contar al respecto? En general me he sentido mucho más tranquilo, es decir, me levanto en el día y hago las cosas que tengo que hacer sin tanta resistencia. He notado un cambio en mi humor y en la facilidad de hacer las cosas básicamente. Si antes resistía mucho el practicar piano o sentarme a leer o ponerme a trabajar o cualquier cosa como que requería de concentración, antes era como, ay qué flojera, en 10 minutos, en 15. Y esta última semana por la tranquilidad de la meditación y también como por ese bienestar que te da, esa energía que te da el hacer ejercicio. He estado muy, muy proactivo y muy, este, muy responsable con mis cosas y con mis proyectos. Entonces eso definitivamente es un mega plus y lo recomiendo a cualquier persona que quiera enfocarse más en algo que tengan que hacer. Este, ¿qué más? Mis emociones, sí he tenido días buenos, días malos. He tenido días en los que me siento medio tristón, he tenido días en los que me siento poco por mi naturaleza como persona. Yo soy así como que estoy unos días abajo, luego otros días estoy muy arriba y constantemente estoy tratando de encontrar el equilibrio. Soy libra, quizá eso tenga que ver, no lo sé. Pero bueno, ya para no alargar demasiado el video, la primera semana, los primeros seis días más o menos, las prácticas que hice trataban de relajar el cuerpo. Era como enseñarme a poder relajar el cuerpo y después unas prácticas eran para poder relajar la mente y luego hubo una práctica para que era para unir la relajación del cuerpo y la relajación de la mente como para tener todo un sentimiento de relajación total completo. Eso fue como que lo fuerte de las, no lo fuerte, pero eso fue como la constante a lo largo de la semana. Sin embargo, las últimas dos meditaciones que hice han sido muy interesantes. Una, te pide que enfoques tu atención en distintas partes de tu cuerpo, entonces no solo te pide que te relajes y que respires y que entres en este estado como susceptible y bonito, pero también una vez que ya te encuentras en ese estado, empiezan a recomendarte que hagas cosas o que tomes acción, que bueno, es muy emocionante porque no nada más se trata de estar relajado y respirando, sino de aplicar estas herramientas y de aprender nuevas cosas. La segunda práctica que me gustó mucho es una vez que ya te tienen en el estado de relajación, ya sabes, como que listo para reflexionar o para hacer la práctica, me preguntaron varias preguntas que me emocionaron bastante porque son preguntas que no te deberías de tomar a la ligera, o sea, son preguntas que realmente todo mundo se debería hacer y son preguntas un poco especiales. Por ejemplo, ¿cuáles son mis anhelos más profundos? ¿Qué es lo que más desea mi corazón? ¿Qué es lo que busco en la vida con todo lo que estoy haciendo? Es decir, mis hábitos, mis acciones, ¿qué es lo que yo espero de la vida al yo ser consciente de hacer todo lo que estoy haciendo? ¿Qué nos gustaría recibir del mundo y de las demás personas? ¿Cómo nos gustaría que nos traten las demás personas y qué es lo que nos gustaría recibir de nuestro entorno? ¿En qué tipo de persona me quiero convertir? Esa es otra pregunta que la verdad es muy bueno hacerse, porque no somos así. Mucha gente piensa que es como, es que así soy yo, es que así son mis emociones y así razonalizo y así soy y ya está. Y eso no es verdad. Nosotros somos maleables, podemos cambiar, tenemos el don de cambiar. De hecho, el cambio es la única constante. Entonces, no se trata nada más de cambiar conforme la vida nos vaya llevando. O sea, nosotros podemos poner una dirección, podemos poner una imagen o una visión de qué queremos ser o en qué nos queremos convertir. Entonces, este tipo de preguntas son poderosas. Y no solo preguntas de qué quiero para mí, sino también preguntas de mí hacia afuera. ¿Qué es lo que yo quiero aportar hacia el mundo? ¿Cómo es que yo quiero que los demás me vean y me perciban? Dos preguntas muy interesantes que también me gustaron fue, por ejemplo, ¿qué cualidades quisiera tener en un futuro? Y la otra, ¿qué limitaciones quisiera dejar en un futuro? Entonces, las cualidades, pues podemos ver cualidades que admiramos en otras personas, por ejemplo, van a decir, pues a mí me gustaría ser más honesto, me gustaría ser más puntual, me gustaría ser más detallista, me gustaría ser más cuidadoso con mis palabras, no sé, mil cosas, ¿no? Puede ser cualquiera. No es difícil ser eso, simplemente hay que tenerlo en la mente, ser conscientes de que queremos ser más así y simplemente ponerlo en práctica. Ahora, la otra pregunta que me gustó mucho es, ¿qué limitaciones me gustaría dejar en un futuro? Baja autoestima, malos hábitos, no sé, las cadenas invisibles, miedos, tal vez algún trauma consciente o inconsciente. ¿Qué cosas quisiera yo dejar, soltarme para poder ser una persona más libre, más dinámica, más flexible y más feliz en un futuro? Entonces, esas preguntas no son tan triviales, no nos las preguntamos tan seguido, pero me encantó poder aplicar la meditación, entrar en un estado de relajación y en este estado de relajación poder preguntarme estas cosas y observar mis respuestas y los sentimientos que surgen cuando me pregunto estas cosas. Entonces, son muchas preguntas como para una sola sesión, sin embargo, lo que quiero hacer es, en mis momentos de práctica, llevarme una o dos preguntas de estas y dedicarle una buena media hora como para darle vueltas y realmente entender quién quiero ser, quién me quiero convertir, o sea, cuál es mi visión de aquí a los próximos cinco años de mi persona. Y bueno, no quiero aburrirlos, entonces creo que por aquí los voy a dejar. Hasta ahorita ha sido una excelente semana, el reto me está gustando y vamos por más. Me gustaría saber tus comentarios, ¿te ha gustado esto? ¿no te ha gustado? ¿estás haciendo el reto? ¿qué es lo que se te ha hecho más difícil? ¿qué es lo que se te ha hecho más fácil? ¿tienes alguna duda? Podemos aprender juntos. Si te gusta el contenido, dale like y dale, este, suscribir y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, espero que les esté gustando esta pequeña aportación, que es nada más y nada menos que compartir mi viaje dentro del reto de la medicación de 30 días. Muchas gracias.